¿Qué opinas sobre lo que está pasando ahora y que ya los padres anunciaron que Jenny se nos fue? Triste. No lo puedo creer. Ella te regaló dos boletos, dices, para ir a su concierto. ¿Cómo fue eso? ¿Me puedes contar? Ella estaba promocionando su concierto en Staples y viene aquí porque ella estaba aquí y la primera cosa que me preguntó es, mi hijo, ¿vas a ir? Y ella dijo, no, no puedo, tengo cosas que tengo que pagar. Y me dice, no te preocupes, I need you to be there. Y yo, el de este que estés tú ahí conmigo, amá, like, luego me mandó un text diciendo, voy a recoger tus boletos el día del evento. Y she gave me tickets for her concert. Porque yo quedé ahí, pero no tenía dinero para ir a comprarlos. Y she gave them to me.